En Andabasta, el primer café. En Guipúzcoa, claramente, con más de 15.000 votos de diferencia respecto al Partido Nacionalista Vasco, cinco escaños, y yo desde luego lo que me siento es apelada a liderar un gobierno amplio y de progreso ante los grandes retos que tiene Guipúzcoa. Lo que pasa que, ya sabe usted que ahora mismo, dadas las circunstancias y por lo que se está hablando y entiendo que también negociando, no le dan los números. Bueno, en este momento a nadie le dan los números. Yo creo que nada está escrito y entiendo además que Guipúzcoa dependa de un partido popular residual y claramente retrógrado, alineado con Vox en el Estado español, pues me parece que es difícil de entender y que requerirá de muchas explicaciones. ¿Mantiene usted esa propuesta que ha lanzado en los últimos días un acuerdo a cuatro en el territorio, PNV, PSE, el Carrequín y ustedes, por supuesto? Mire, yo la noche de las elecciones hice ya una propuesta y tendí en mi mano para hacer un gobierno de progreso que puede ser a cuatro, que puede tener muchas fórmulas, que puede ser apoyado desde fuera. Yo no me remito a cómo tiene que ser ese gobierno. Lo que yo sí quiero es responder a lo que dijimos en campaña electoral. En campaña electoral todos dijimos que primero tenía que hablar la ciudadanía y que a continuación, en base a contenidos, teníamos que trabajar para dar respuesta a los grandes retos de Guipúzcoa. Yo estoy poniendo todo este tiempo contenidos encima de la mesa. Estoy poniendo contenidos como cómo responder a la crisis climática y energética, cómo responder a las necesidades de la industria guipúzcoana, cómo responder a los cuidados, cómo responder a la euskera y a la cultura vasca, cómo responder a las políticas feministas que creo que en este momento son absolutamente necesarias, porque estamos viendo cada día que esta desigualdad estructural que sufrimos en su extremo más violento, pues nos trae una y otra vez muerte de diferentes mujeres. Entonces, estos son los problemas que creo que tenemos que poner encima de la mesa. Sobre estos creo que tenemos que hablar y de esto estoy tratando de hablar durante todos estos días. Lo estoy haciendo con algunos partidos con los que han querido profundizar en estos temas y lo voy a seguir haciendo. ¿Y quiénes son esos partidos con los que usted ha hablado ya? Entiendo que el Carrequín, por supuesto, pero ¿alguno más? Pues he hablado con el Carrequín Podemos y estamos trabajando en esos contenidos, en esos contenidos que tanto ellos como ellas como nosotras, pues creemos que son imprescindibles. Creemos que tenemos que dar respuesta a esto. Esto no se trata de un cambio de cromos o de un cambio de sillones. Yo creo que la campaña electoral nos ha dejado claro, o al menos eso hemos dicho, y yo lo he dicho desde luego teniéndolo muy claro, que tenemos grandes retos. Que Guipuzkoa puede ser la vanguardia de este país, que tiene las condiciones sociológicas adecuadas, una manera de trabajar cooperativamente muy arraigada, una gran inteligencia que durante muchos años ha demostrado una capacidad muy grande para empujar este territorio. Creo que este territorio tiene una gran capacidad para estar al nivel de los países más avanzados de Europa, a los que menos desigualdades tienen. Y para eso creo que nos tenemos que sentar, coger los temas que en este momento son cruciales para dar respuesta al reto demográfico, para dar respuesta al reto climático, a la dependencia energética, a la dependencia alimentaria, que en los próximos años va a ser desde luego uno de los ejes de trabajo importantes en este territorio, y ponernos a hablar de eso. Y luego, según los acuerdos que vayamos trazando y enlazando con estos temas, bueno, pues veremos qué fórmula de gobierno puede salir adelante. En todo caso, yo sinceramente me siento interpelada por la ciudadanía a hacerlo. Creo que la ciudadanía, además, ha dado por agotadas otras maneras de gobierno, otras coaliciones. Es verdad que se pueden poner en marcha, no lo voy a poner en duda para nada, pero en todo caso creo que la ciudadanía también, con los resultados electorales, ha dicho que algunas fórmulas ya están quedando obsoletas y que en este momento, para dar respuesta a los retos que tenemos ante nosotras, desde luego, es necesario liderar los compartidos, un trabajo cooperativo y empezar a hacer política de otra manera. Tenemos encima de la mesa otras preguntas a las que les tenemos que dar otras respuestas y creo que además esas respuestas se las tenemos que dar de otra manera. Entiendo, por tanto, señora Liarte, permítame que insista, que no ha hablado, hablar me refiero ya a sentarse en una mesa, vaya, ni con PENIU ni con PSE. No, yo les trasladé, como anuncié la propia noche electoral, el lunes siguiente, mi deseo de liderar este proceso y de sentarme a hablar con ellos sobre estos contenidos, pero no he tenido esa oportunidad. Ayer nos decía en este mismo programa y a esta misma hora el presidente del PNU, el don D. Ortuzar, que la oferta que usted ha hecho en Guipúzcoa obedece a una necesidad comunicativa y que no le parece razonable un gobierno así, que la historia nos dice, decía Ortuzar, que las cosas le fueron fatal a Guipúzcoa con Bildu. Bueno, yo creo que ya es hora de que todos nos coloquemos en el año 2023 y que respondamos a los retos que tiene Guipúzcoa en el año 2023. Yo he puesto encima de la mesa una propuesta basada en contenidos a la que se le puede dar muchas formas. Lo único que sé es que, desde luego, el señor Ortuzar y su partido no saben ni lo que les voy a poner encima de la mesa, más allá de los titulares que hayan podido leer en un periódico o en otro. Y que lo lógico sería, cuando nos hemos pasado toda la campaña electoral hablando de gobernanza cooperativa, de ver qué dice la ciudadanía, de los contenidos, de los grandes retos, que hablemos de esos grandes retos y de cómo dar respuesta a esos grandes retos. Estos grandes retos, además, no se van a solucionar en una legislatura. Tendremos que trabajar mucho con los ayuntamientos, con lo cual los liderazgos tienen que ser compartidos. En el ámbito de los cuidados, por ejemplo, tendremos que trabajar con el sector. Creo que tenemos ejemplos claros, como el que se ha hecho en Usurbil, que se ha trabajado entre diferentes instituciones, con el sector, haciendo procesos deliberativos con la ciudadanía. Creo que es una manera de gobernar que ha venido para quedarse. Yo no puedo entender, por ejemplo, que si tenemos que hacer frente a una transición climática o energética en este momento, la ciudadanía no esté concernida y no sea protagonista de estos procesos. Porque el papel lo podrá aguantar todo, pero, desde luego, para poder poner en marcha todos estos grandes cambios de época, que son cambios que no hemos conocido hasta la fecha, va a ser imprescindible que hagamos debates sosegados. Esto no se va a hacer sin debate. Si se pretende pensar que esto se va a arreglar dentro de una institución es imposible. Yo creo que la ciudadanía, la inteligencia de este país, los agentes políticos, sociales, culturales, la academia de este país tiene que participar en todo este debate, para que este debate nos concierne a todos y todos nos sintamos concernidos y todos nos sintamos parte de esa comunidad que tiene que hacer frente a estos grandes retos. Es que son retos como los que no hemos conocido jamás. Señor Hererte, ¿y cómo ve el papel del Partido Popular en todo esto? Pues el papel del Partido Popular, bueno, pues yo lo que veo es que el Partido Popular nunca ha dado nada gratis y no va a dar nada gratis tampoco en esta ocasión. Yo oía el día pasado al señor Iturgaiz que decía que estaba hablando y negociando. Y aunque en este momento aparentemente no nos parezca que haya habido ningún cambio de cromos, estoy convencida de que el Partido Popular nunca da nada gratis. Y el Partido Popular es un partido que, bueno, pues ya sabemos cómo es, ¿no?, que recorta derechos, que en este país está en contra de la euskera, un partido, bueno, alineado con Vox. El Partido Popular podía haber optado en su momento por homologarse a las derechas europeas y no lo hizo y se lanzó a los brazos de Vox y lo va a volver a hacer. Entonces, bueno, pues este es el Partido Popular que tenemos y yo creo que en este territorio y en Euskaldarría no se entiende que se deje en manos del Partido Popular ningún gobierno, ¿no? Y no solo ningún gobierno, porque no solo nos referimos a la formación de un gobierno en este momento, luego es toda una legislatura. A mí no creo que se pueda hablar con realismo de una legislatura, bueno, pues estable, etcétera, si es el Partido Popular el que va a determinar las políticas que se van a llevar a cabo. Si estamos hablando de una fiscalidad justa y progresiva, si queremos dar respuesta a los retos que le he mencionado anteriormente, tenemos que hacer un debate sobre la fiscalidad. Yo lo tengo clarísimo. Y creo que además es el momento de hacerlo como le están haciendo en países europeos de nuestro entorno. Y no creo que el Partido Popular, bueno, en ese sentido, nos vaya a aportar una fiscalidad más justa y más progresiva, porque ya lo han dicho. Me falta por preguntarle la postura, el papel, cómo interpreta usted ese papel, ese posicionamiento del Partido Socialista de Euskaldi, y que, bueno, pues a todas luces va a mantener su acuerdo, su pacto de gobernabilidad con el PNV. Bueno, mire, yo lo que pienso del Partido Socialista es, pues una vez más, que no se ha sentado a hablar con Euskaldi y Abildo y que no sabe lo que le vamos a poner encima de la mesa. Y, bueno, me hace gracia porque hemos pasado, pues, la última legislatura en el Estado español apoyando al gobierno de Pedro Sánchez en todas aquellas medidas que considerábamos que eran avances sociales para la ciudadanía. Y por eso creo que va a ser importante que también la próxima legislatura de Euskaldi y Abildo tenga fuerza suficiente, porque cuando Euskaldi y Abildo está, las políticas sociales y de izquierdas son más avanzadas y son mejores para la ciudadanía. Hemos apoyado el gobierno de María Chivite. Bueno, y por otra parte, no voy a entender, desde luego, y a mí esto en política me parece muy importante. Quiero decir, en política hay que tener algún mínimo de escrúpulo. Y lo que no se puede decir es ahora arre y luego so, ahora atún y luego betún. Y entonces, hacer ahora un acuerdo en el que el Partido Popular vaya a ser, pues, un elemento necesario y estar hablando luego de que es lo peor, pues, es una cosa que yo no entiendo. Yo no puedo entender y creo que la ciudadanía tampoco entiende. Pero estas explicaciones se las tendrá que dar el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco y quien tenga que decirlo. Yo creo que la posición de Euskaldi y Abildo es bien clara. Yo creo que nuestro programa de mínimos abierto a los demás partidos, desde luego, recoge los retos más importantes que tiene Guipúzcoa en estos momentos. Y, desde luego, ese programa o este documento de mínimos es, como digo, una oferta abierta a que pueda ser enriquecida por los demás partidos. Estamos abiertos a ello. Yo creo que están los temas fundamentales y, bueno, pues, poco más puedo decir, que yo seguiré intentando poner esos temas encima de la mesa, que es lo que dije en la campaña electoral. Y lo he dicho antes de ahora, pero para mí las campañas electorales no son 15 días que una pasa, bueno, pues, hablando un poco de lo que toca, ni mucho menos. Yo, desde luego, una campaña electoral la asumo como un contrato que cierro con la ciudadanía. Y en ese contrato creo que me corresponde liderar Guipúzcoa y que me corresponde poner los grandes temas que en este momento tenemos que responder, tal como lo he dicho en la campaña electoral. Son los temas que en la campaña electoral he creído que eran importantes e imprescindibles los que vuelvo a poner encima de la mesa. Creo que se pueden hacer grandes acuerdos. Yo, desde luego, estoy convencida de que en los grandes acuerdos uno también deja cosas de lado, pero, desde luego, lo que también estoy convencida es que los grandes retos que tenemos ante nosotros requerirán de liderazgos compartidos y yo estoy dispuesta a compartir mi liderazgo. Lo que es cierto es que, bueno, el PNV ha sido el partido más votado en las elecciones el 28 de mayo. Evidentemente, también es cierto que ha perdido voto. EH Bildu, segundo partido más votado, con un aumento de votos en algunos puntos, bueno, pues, bastante destacable. Le pregunto, ¿usted satisba con estos resultados de las pasadas elecciones, no sé, un cambio de ciclo político en Euskadi? Bueno, el PNV ha sido el partido más votado en algunos sitios, pues, que en Ipuzcoa el partido más votado y con diferencia... Sí, hablo en números generales, vea. ...ha sido Euskala Ríabildu. Sí. Bien. En todo caso, yo lo que observo es que Euskala Ríabildu en las últimas citas electorales está subiendo tanto en votos como en número de escaños y que, efectivamente, bueno, la ciudadanía percibe a Euskala Ríabildu como una fuerza política que responde a sus expectativas, que no está dispuesta a hacer, bueno, pues, pactos a la antigua usanza únicamente hablando de qué institución me quedo yo, cuál te quedas tú, qué alcaldía es para ti, cuál es para mí, cuántos sillones te quedas tú y cuántos sillones me quedo yo. Yo creo que ha llegado el momento de hacer política de otra manera. Yo creo que el siglo XXI, que ya nos hemos comido casi un cuarto, nos requiere hacer política de otra manera y a eso viene, mire, yo cuando vine a Euskala Ríabildu en 2016, mi primera campaña fue Mereciduzunerría y en aquel día Mereciduzunerría ya nos anticipábamos a los grandes retos que ahora mismo tenemos encima. Yo creo que la anticipación también es un elemento muy importante en política porque hay cosas a las que uno no se puede anticipar pero otras que claramente veíamos venir. El reto demográfico, la crisis climática, son retos que veíamos venir. Y pusimos encima de la mesa y tendimos la mano al Partido Socialista, al Partido Nacionalista Vasco y al Carrequín Podemos. Ya entonces, en el 2016. Volvimos a hacer, creo que fue en el 2017, otra vez un Mereciduzunerría, digamos, más adecuado ya a lo que podía ser una legislatura, a lo que podían ser los próximos años, hasta 2030, para dar respuesta a estos grandes retos. Los de Guipuzcoa son, en muchos casos, con algunos matices, los grandes retos de Euskal de Ría. Se ha hablado de catastrofismo, se ha hablado de muchas cosas. Creo que Euskal de Ría Bildu hizo un buen diagnóstico y que ahora hay transiciones que vamos a tener que hacer en marcha. La transición climática y la transición energética las vamos a tener que hacer en marcha porque, bueno, pues porque han llegado, estamos pasando ya un calor y nos anunciaban el verano pasado que iba a ser el verano más fresco de los últimos años y, bueno, pues sí, el cambio climático está aquí. Tenemos que hacer grandes cambios y tenemos que acompañar a la ciudadanía a hacer estos grandes cambios. Esto no es mágico. La ciudadanía, por sí sola, no puede tomar decisiones desde lo público. Hay que acompañarla. Entonces, cuando hablamos de movilidad, por ejemplo, lo que no podemos pretender es que la gente deje el coche de lado cuando no puede acceder a su lugar de trabajo de una manera fácil, con un garrayo de transporte público que llegue a los lugares, con un transporte público asequible a los bolsillos, con un transporte público, por cierto, electrificado para que las emisiones de CO2 vayan disminuyendo. Bueno, creo que tenemos grandes retos y, bueno, algunos, algunos además veo que, bueno, poniéndonos de acuerdo podríamos dar respuesta de una manera bastante rápida. Habrá otros que requieran unas reflexiones más profundas y que además no nos pondremos de acuerdo y que a lo mejor los acuerdos tendrán que ser entre algunos y otros quedaran fuera de los acuerdos. Lo que no se puede hacer es un acuerdo global en el que el Partido Popular sea el centro y la llave de una gobernabilidad. Además, es que no es cierto que vaya a ser así y, por otra parte, dejar las llaves de la gobernabilidad al Partido Popular a mí me parece seriamente grave en este país y, desde luego, también en este territorio. Le quiero preguntar también, señora Iriarte, por los resultados de las elecciones de 28 de mayo, pero en clave estatal porque, evidentemente, bueno, pues parece que gran parte de la ciudadanía española no ha votado en clave municipal o de comunidad autónoma, sino en clave de elecciones generales y con un bastante evidente voto de castigo a Pedro Sánchez. Bueno, ahí están los resultados, ¿no? Insisto, mirándolos desde una óptica general. ¿Usted cree que le ha podido pasar factura al gobierno de Pedro Sánchez precisamente esa negociación y esos pactos a los que han llegado, en muchos casos, en Madrid con su partido, con IH Bildu? Mire, una cosa es el relato y otra cosa es las políticas sociales que hemos llevado adelante y que se han llevado adelante gracias a la colaboración y a la participación de los partidos independentistas, ¿no? Y yo creo que el relato puede, bueno, además es un relato que se engorda y que se, no sé, es que ya no sé ni qué adjetivo ponerle, ¿no? Porque es que llega una desfachatez que no se puede ni entender. Entonces, yo creo que a Pedro Sánchez le ha pasado factura, bueno, pues seguramente la propia factura que pasa está en el gobierno. En todo caso, yo ahora mismo estoy muy centrada en Guipúzcoa y creo que, vamos, mi obligación es dar respuesta a los problemas que tiene este territorio. Ya llegará el 23 de julio y ya se verán las cosas. En cualquier caso, le pregunto, ¿era algo lógico, de pura inercia, que H Bildu y Esquerra Republicana se presentaran conjuntamente a esas elecciones, al menos en la lista para el Senado? Pues nosotros tenemos, Esquerra Republicana y nosotros hemos tenido un acuerdo en esta legislatura, es nuestro socio preferente y nosotros así lo hemos entendido. Y entendemos que, bueno, que vamos a tener o deberíamos de ser otra vez más determinantes para que las izquierdas soberanistas tengan capacidad de incidir en las políticas del Estado español, porque cuando hemos incidido, bueno, pues yo creo que las cosas que hemos obtenido pues han sido desde luego importantes para la ciudadanía y me puedo referir a la ley de vivienda o me puedo referir a las pensiones o a otros acuerdos que hemos logrado, ¿no? Y esto es lo que Euskal Darriá Bildu ha querido poner encima de la mesa en Madrid y yo creo que es lo que también se ha premiado por parte de la ciudadanía. Bueno, por lo menos ustedes con Esquerra Republicana han llegado a un acuerdo para presentarse en una lista conjunta en coalición, cosa que sumar y Podemos de momento en este tiempo de descuento no han conseguido. Usted desde fuera, ¿cómo está viendo esto? Porque claro, todo el mundo, no hace falta ser un consumado en una lista político, ve que si sumar y Podemos no van juntos a las elecciones del 23 de julio, pues va a ser prácticamente entregarle la llave de Monclo a Alberto Núñez Ceijo. A mí siempre me preocupa lo que ocurre con las izquierdas, no solo en el Estado español, sino también a nivel europeo. Yo creo que las izquierdas en muchas ocasiones tienen que hacer reflexiones serias de cómo enfrentar a los grandes retos de época y también a algunos movimientos cada vez más autoritarios y en ese sentido la izquierda es un valor importante, ¿no? Yo lo que veo claro es que aquí en Euskal Darriá la izquierda es la izquierda soberanista, es la izquierda soberanista la que va a poder condicionar los debates y la que va a poder condicionar las políticas hacia la izquierda que se puedan tomar también en el Estado español y es a eso a lo que nos vamos a dedicar también en los próximos días. Pero ya le digo que yo, más que mirando hacia allá, estoy mirando hacia aquí, hacia Guipúzcoa. Sí, sí, no, no, y lo entiendo perfectamente. Sí, es que sabe lo que me parece además que Guipúzcoa puede ser, se lo decía antes, pero creo que es importante, que puede ser la vanguardia en muchos aspectos. Yo creo que, por ejemplo, en la transformación de los cuidados, Guipúzcoa puede ser la vanguardia de Euskal Darriá. Tenemos ejemplos claros, tenemos maneras de hacer muy concretas, tenemos un sector, un tercer sector muy importante y creo que efectivamente podemos ser la vanguardia. Y, bueno, no lo planteo como una carrera ni mucho menos, lo planteo como cómo aportar a este país, cómo aportar a Euskal Darriá. Y a mí me interesa mucho cómo aportar a Euskal Darriá. Yo, en ese sentido, quiero decir, o sea, no creo que esto sea aquí una provincia, aquí otra y aquí la tercera, que cada una no. Yo hago una lectura de país cada vez que me circunscribo a algún tema, aunque sea en este momento al territorio. Pues mire, como lectura de país le voy a preguntar, pura y dura actualidad, porque quiero saber su opinión respecto al conflicto, muy enconado, por cierto, el conflicto laboral, no sé si también político, en la Erchancha. Señora Iriarte. Bueno, usted decía conflicto laboral, a mí me parece que es algo muchísimo más profundo que un conflicto laboral. Es evidente que el Gobierno vasco y la Consejería de Interior tienen un grave problema. Es algo que Euskal Darriá Bildu viene señalando desde hace tiempo y es por lo que planteamos, bueno, pues dar un debate de país en torno a este tema, ¿no? Cuando hablamos de debates de país, hablamos de temas que nos conciernen a todos y a todas y el del modelo de policía es un claro ejemplo de ello. María Elena Iriarte, candidata de H. Bildu a la Diputación de Guipúzcoa. Esquerri Casco, que tenga un buen día. Esquerri Casco.